Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario El nuevo contra México, contra Argentina, entonces sabía que con Argentina orgida ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo del Cruz Azul se enfrenta al Atlas Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que la máquina del Cruz Azul vencerá al Atlas Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, les recomiendo que se vayan suscribiendo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que amigos, si ustedes no se quieren perder de la información más importante, ni tampoco de la mejor previa Suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, partido pendiente de la jornada número 7 Y en esta ocasión amigos, el equipo de Cruz Azul se enfrenta al Atlas en cancha del Estadio Azteca Amigos, por un lado tenemos al equipo local, Cruz Azul, que actualmente no tiene técnico En Tuca Ferretti está nada de firmar con el Cruz Azul La máquina, como recordaremos, viene de golear a domicilio 3 a 1 al equipo de Puebla Así es amigos, y es que después de no conseguir ni un solo triunfo en el torneo Al fin, la jornada pasada, la máquina logró hacerse de los 3 puntos Gracias a los goles de Charly Rodríguez, el Cata Domínguez y por último de Gonzalo Carnero Por otra parte, cracks, tenemos al equipo de Atlas Los rojinegros, como recordaremos, vienen de enfrentarse la jornada pasada al equipo de Tigres En esa ocasión amigos, terminaron perdiendo en su cancha Y es que nada más no pudieron contra el equipo de Tigres Y bueno, amigos, en la tabla general, encontramos al equipo de Cruz Azul bastante abajo Pero recuperándose en la posición número 16 con 4 puntos Mientras que Atlas se encuentra en la posición número 13 con apenas 7 unidades Y bueno, cracks, el partido entre el equipo de Cruz Azul y el Atlas Lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de Easy Aunque también si tú cuentas con Blim, ahí lo puedes ver en la sección de televisión en vivo En el canal de aficionados Este partido dará inicio a las 8 de la noche para que lo vayan apuntando y no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video